Los videos que hago, los hago con mucho esfuerzo, y mucha pasión por la salud natural, te agradecería mucho si le das me gusta a este video o te suscribes a mi canal. Gracias. 10 super alimentos que te ayudan a desintoxicar tu organismo. Limón. Los limones son un elemento básico de muchas dietas de desintoxicación, y hay una buena razón para ello. En primer lugar, los limones están repletos de vitamina C antioxidante, que es excelente para la piel, y para combatir los radicales libres que forman enfermedades. Además, la fruta cítrica tiene un efecto alcalino en el cuerpo, lo que significa que puede ayudar a restablecer el equilibrio del pH del cuerpo, beneficiando al sistema inmunológico. Intente comenzar su día con agua caliente, y una rodaja de limón para ayudar a eliminar las toxinas y limpiar su sistema. Jengibre. Si demasiada comida grasosa o alcohol ha causado problemas en su sistema digestivo, puede valer la pena agregar un poco de jengibre a su dieta. El jengibre no solo es excelente para reducir la sensación de náuseas, sino que también puede ayudar a mejorar la digestión, combatir la hinchazón y reducir los gases. Además de esto, el jengibre es rico en antioxidantes, y es bueno para estimular el sistema inmunológico. Para ayudar a su digestión, intente tomar un sorbo de té de jengibre o agregue un poco de jengibre recién rallado a un jugo de frutas o vegetales. Ajo. El ajo es conocido desde hace mucho tiempo por sus beneficios para el corazón, sin embargo, los alimentos picantes también son buenos para desintoxicar el cuerpo. El ajo no solo es antiviral, antibacteriano y antibiótico, sino que contiene una sustancia química llamada alicina que promueve la producción de glóbulos blancos y ayuda a combatir las toxinas. El ajo se come mejor crudo, así que agregue un poco de ajo machacado a un aderezo para ensaladas para mejorar su sabor y su salud al mismo tiempo. Alcachofa. Si recientemente se ha estado excediendo con los alimentos grasos y el alcohol, agregar algunas hojas de alcachofa al vapor a sus comidas es una excelente manera de ayudar a que su cuerpo vuelva a la normalidad. Las alcachofas están llenas de antioxidantes, y fibra y también pueden ayudar al cuerpo a digerir los alimentos grasos. Además de esto, la alcachofa es famosa por su capacidad para estimular y mejorar las funciones del hígado, la principal herramienta del cuerpo para combatir las toxinas. Raíz de remolacha. Para aquellos que necesitan una inyección rápida de nutrientes para mejorar la salud, no hay nada mejor que la remolacha. Repleto de magnesio, hierro y vitamina C, el vegetal ha sido aclamado recientemente como un superalimento debido a sus numerosos beneficios para la salud. La remolacha no solo es excelente para la piel, el cabello y los niveles de colesterol, sino que también puede ayudar a la desintoxicación del hígado, lo que la convierte en un alimento de desintoxicación definitivo. Para disfrutar de sus beneficios, intente agregar remolacha cruda a las ensaladas o beba un poco de jugo de remolacha. Té verde. Si bien técnicamente no es un alimento, ningún plan de desintoxicación estaría completo sin el consumo regular de líquidos esenciales. Los líquidos son esenciales para mantener nuestros órganos saludables, y ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo, y beber té verde es una excelente manera de aumentar su ingesta. El té verde no solo es una buena bebida para bajar de peso, sino que también es extremadamente rico en antioxidantes. La investigación también ha sugerido que beber té verde puede proteger el hígado de enfermedades, incluida la enfermedad del hígado graso. Repollo. Muchas celebridades han recurrido a la dieta de la sopa de repollo para ayudarlos a perder peso, y ponerse en forma rápidamente antes de un gran evento, sin embargo, el repollo no solo es bueno para perder peso, sino que también es un excelente alimento desintoxicante. Como la mayoría de las verduras crucíferas, incluido el brócoli y los brotes, el repollo contiene una sustancia química llamada sulforafano, que ayuda al cuerpo a combatir las toxinas. El repollo también suministra glutación al cuerpo, un antioxidante que ayuda a mejorar la función desintoxicante del hígado. Fruta fresca. Las frutas frescas son ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, y también son bajas en calorías, lo que las convierte en una parte importante de una dieta de desintoxicación. Si buscas ojos y piel más brillantes, un cabello más brillante y una mejor digestión, intenta aumentar tu consumo de frutas, y comer de una amplia variedad de tipos diferentes. La buena noticia es que la fruta es fácil de agregar a su dieta, así que intente comenzar el día con una ensalada de frutas frescas o un batido, y coma bocadillos de frutas durante todo el día. Arroz integral. Si desea limpiar su sistema y mejorar su salud, es una buena idea reducir el consumo de alimentos procesados. En su lugar, intente complementar su dieta con granos integrales más saludables, como el arroz integral, que es rico en muchos nutrientes desintoxicantes clave, como vitaminas B, magnesio, manganeso y fósforo. El arroz integral también tiene un alto contenido de fibra, que es bueno para limpiar el colon y rico en selenio, que puede ayudar a proteger el hígado y mejorar la tez. Berro. Como la mayoría de las hierbas y verduras verdes, el berro es un excelente estimulante para la salud y un alimento desintoxicante. En primer lugar, las hojas de berro están repletas de muchos nutrientes desintoxicantes vitales, incluidas varias vitaminas B, zinc, potasio, vitamina E y vitamina C. En segundo lugar, el berro tiene propiedades diuréticas naturales, que pueden ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. Para cosechar los beneficios de este alimento nutritivo, intente agregar un puñado de berros a las ensaladas, sopas y sándwiches.